La reconstrucción de las aceras de las calles aledañas al Parque Central Agdón Calderón avanzan a pasos acelerados, con maquinarias y hombres para que estos trabajos culminen en el menor tiempo posible, para evitar la congestión vehicular y el paso a los transeúntes causando muchas molestias, también afectando a los negocios de su entorno, bien por estas obras complementarias que significan adelanto para la ciudad de pasaje. Asimismo varios ciudadanos expresan su opinión al respecto. Perfecto de que se esté trabajando paralelamente ahí con los terminados, los últimos toques a lo que es la cuestión del Parque Central y sus cosas principales, que estén aquí en todo lo que son las cuestiones complementarias como son los bordillos, aceras, está perfecto para la buena imagen aquí del Parque Central, lo que nos va a favorecer a todos los ciudadanos pasajeños, lo que somos aquí y a todos los turistas, para que tengamos una buena imagen del parque y de en sí del cantón pasaje, del pasaje mismo, para que nos eleve el ego y la personalidad de nosotros como pasajeños de ver un pasaje diferente, cambiado. Sí, los trabajos se están realizando pero de manera muy lenta y lo que perturba es el tránsito aquí y no hay como circular por este sector, hay bastante peligro. En cuanto a ese respecto, por favor, se rogaría pues no que esto acelere para que haya un libre tránsito. Siempre y cuando sea para el desarrollo del cantón es algo hermoso, algo bueno que más que todo va a dar realcia al cantón, algo que hace mucho falta y desde hace mucho tiempo aquí a nuestro cantón por ser algo tan bueno y tan maravilloso.